Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Feliz! ¡Que lo escuchas! ¡Feliz! ¡Que lo escuchas! ¡Que lo escuchas! ¡Feliz! ¡Que lo escuchas! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo escuchas! ¡Feliz! ¡Que lo compras! ¡Feliz! ¡Que lo compras! ¡Que lo compras! ¡Que lo compras! ¡Feliz! ¡Ay, qué viejo que estás! ¡Que lo compras! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!